Siempre te juré, que aunque te fueras, eso no iba a doler Y hoy, estoy aquí tocando tu puerta de nuevo Como una nube verde, ya me siento desde que te fuiste Mis días son grises, y aunque yo te juré que nunca iba a doler Hoy yo tengo que admitir que me equivoqué Me mantuve ciego por mucho tiempo y no me di cuenta De lo que perdía Pero un sabio a mí me dio, nunca se sabe lo que se tiene Hasta que se pierde, y me tocó perderte esta vez Haré todo pa' recuperarte Y aunque yo sé que quizás el tiempo no me alcancé Pero aquí estaré Y al final, a mí fue a quien le tocó perder Desde que tú no estás Como una nube verde, ya me siento desde que te fuiste Mis días son grises Y aunque yo te juré que nunca iba a doler Hoy yo tengo que admitir que me equivoqué Si tan solo me dieras un minuto para explicarte Todas las cosas que yo tengo pa' decirte Sé que me equivoqué Y me dejé llevar por el tiempo y el ocio Yo pensé que todo giraba a mi alrededor Y me equivoqué Y me equivoqué Y me equivoqué Cuando me di cuenta que yo estaba solo Que contigo era con quien yo tenía todo Ya era tarde Ya era tarde Y al final, a mí fue a quien le tocó perder Desde que tú no estás Como una nube negra Me siento desde que te fuiste Mis días son grises Y aunque yo te juré que nunca iba a doler Hoy yo tengo que admitir que me equivoqué Daniel, la voz Dímelo JVM Esto fue el beat Cuarte Dile que no vamos a parar Eh, 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 eh